Bien, lo que es rescatar es el trabajo en equipo de los directores de misión, el poder haber coordinado este primer paso que es de cara al CAMP 5. Han salido muchas propuestas, hay un interés muy grande en esta actividad tan importante para la Iglesia en Bolivia. Creo que nos vamos renovados, con muchas ganas de poder trabajar, de empezar a movilizar nuestras jurisdicciones, un poquito este espíritu misionero. Ahora de cara al Congreso Eucarístico, y ya para en el Congreso Eucarístico lanzar lo que va a ser el CAMP 5, que creo que va a ser una oportunidad muy grande para Bolivia, donde vamos a captar el centro de toda América, teniendo la participación de tantos misioneros. Yo creo que va a ser un reverdecer misionero, y como propuesta también poder tener nuestros propios misioneros bolivianos enviados a la misión adyentes.